Discovery Kids Tu televisor nunca se ve el mismo ahora que tienes Discovery Kids La clave es cómo usar los elementos que aparecen en pantalla Lo primero que debes tener es lápiz y papel Ya que a cada momento te estaremos dando ideas y requerimientos Para ser usados después, por tu cuenta Anota los materiales Sigue los pasos y descubre la nueva forma de usar tu televisor Y es que Discovery Kids no es un canal infantil Es un canal para niños Revisa tu atras mental para responder esta geotrivia Estas son las ruinas de un antiguo pueblo en Colorado Una cultura milenaria que vivió en casas fabricadas en la roca Si estuvieras aquí estarías en el Parque Nacional Yellowstone Meseta Verde O Jasper Respuesta Meseta Verde Espera otra geotrivia aquí en Discovery Kids No saben, me encanta la pareja